Ex ministro Fernando Londoño remite contra el pacto histórico y Petro tras paro camionero. El que ayer la mata, ayer muere. El ex ministro del interior Fernando Londoño hoy se remitió este miércoles 4 de septiembre contra el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro con ocasión del paro transportador que completa tres días, que tiene paralizado el país y que ya empieza a generar una leve alza en algunos productos de la canasta familiar. En su editorial habitual de su programa La Una de la Verdad, el reconocido político colombiano le recordó al jefe de estado que a quien hierro mata, a hierro muere. Lo dijo porque Petro, candidato según él, fomentó el estallido social del 2018 contra el entonces presidente Iván Duque, que dejó millonarias pérdidas ecológicas al país y hoy parece el líder de izquierda que está tomando su propia medicina. El presidente actual era uno de los grandes promotores de esas movilizaciones. Había que parar el país. Eso lo decían todos los del pacto histórico, los amigos de Gustavo Petro. Todos los que votaron por él eran amigos de parar del país a Iván Duque, dijo. Y ellos, según Antonio Hoyos, comen de su propio cocinado. Ahora tienen el país bloqueado. La situación de Colombia es dramática. Nos preguntamos cuándo va a empezar el desabastecimiento de alimentos. Hasta cuándo resistirán los hospitales con fructosis de medicamentos. Por ejemplo, contra la epilepsia y otras enfermedades graves. Esto se va a convertir en una tragedia. Pensaron que era un juego y hoy está cumpliendo su cometido. Londoño, visiblemente preocupado, calificó lo sucedido como un horror. Este, según él, es un desgobierno total y absoluto. No ha habido un momento más crítico en la vida del país en mucho tiempo. ¿Dónde está el presidente? ¿Por qué no enfrenta la situación? ¿Está guardado? ¿Está escondido Gustavo Petro? La pobre ministra de transporte, María Constanza García Ali Castro, no tiene ni idea en dónde está parada, ni tiene claro con cuáles facultades está orando, expresó. Y ahí, según Fernando Londoño, apareció la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien se le ha cuestionado por su silencio ante la opinión pública. Estaba silencioso, callado. Ahora dice la fiscal que va a empezar con las investigaciones contra quienes paran las carreteras en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño, en todos los lugares del país. ¿Tendrá medios? ¿Tiene autoridad moral la fiscal después de que ha guardado tantos silencios? Preguntó. La situación de Colombia empieza a ser insostenible tras el tercer día del paro camionero en el país, resumió el ex ministro. El país está paralizado contra el alza en el precio de combustible. El presidente Petro no interviene, no da instrucciones y los ministros, pobres funcionarios, no saben qué hacer ni qué camino tomar. Además, el director de la Hora de la Verdad arremetió coca al ministro del interior, Juan Fernando Cristo. ¿En qué andaba Juan Fernando Cristo, el otro paro camionero? Uno tiene que tener autoridad moral para manifestarse. Ahora está diciendo que horror los paro. ¿Tiene autoridad moral Fernando Cristo para hablar ahora contra la cacerola y contra el paro durante el día? Interrogó.